Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Luuk de John es el plan B de Toluca por si falla Kobani. Toluca quiere un fichaje estelar como la cereza de este pastel. El nombre que han buscado a principios de semana es el uruguayo Edinson Kobani. Sin embargo, y no por temas económicos, los Diablos Rojos entienden que este es un refuerzo difícil de conseguir, por lo cual ya tienen un plan B sobre la mesa. En caso de recibir una negativa por parte del Charrúa, los Escarlatas presentarán una oferta por Luuk de John, delantero neerlandés que viene de una temporada interesante con el Barcelona y que regresará al Sevilla con las maletas hechas para salir del Sánchez Pijuán. El objetivo del Toluca es claro, firmar a un delantero de élite que resuelva su sequía de gol y aunque tiene fe de que Kobani es del sí, consideran que de John es un plan de emergencia de muy elevado nivel y, además, costeable en precio y sueldo. Cabe mencionar que de John estuvo cerca de llegar al Club América en 2018 y ahora, cuatro años después, podría darse su llegada a la Liga MX. El jugador de John tiene contrato con el Sevilla de España hasta junio del 2023. La realidad es que su paso por el FC Barcelona no fue nada destacado y por eso la entidad blaugrana decidió no hacer válida la opción de compra. El delantero holandés tiene un costo de 4.2 millones de dólares. Sin embargo, la realidad es que su destino parece lejos de Toluca de momento. En Sevilla, Julen Lopetegui parece que quiere contar con el atacante, mientras que en el PSV están copeteando con un regreso del futbolista. Pumas iría por el fichaje de un jugador del Toluca. El fútbol de estufa trae novedades a Pumas. El equipo auriazul ha estado en el foco mediático luego de que en ESPN afirmaran la llegada de Gustavo del Pret a CEU. Pero en el caso de esta nota ha salido un rumor que envuelve otra vez a Pumas con los Diablos Rojos del Toluca. Estamos hablando de la posible llegada de Raúl López, lateral derecho de la Liga MX que suena como una de las posibles salidas del equipo de Ignacio Mbriz. López ha pasado por Chivas, Pachuca y Toluca siendo reconocido por sus grandes centros, por lo que el mexicano podría llegar como el reemplazo de Alan Mosso. El lateral tiene contrato todavía hasta el año siguiente, y según Transfermarkt, Raúl López cuesta aproximadamente 2.3 millones de euros. Por lo que podemos decir que su valor de mercado no se ha devaluado gracias a su regularidad, ya que López tuvo un costo máximo de 2.5 millones de euros cuando jugaba en Pachuca. Brian Zamudio llega a Cerro Porteño. El delantero paraguayo, Brian Zamudio, es nuevo jugador de Cerro Porteño, que se movió rápido en la pausa durante el campeonato y ya aseguró el primer refuerzo para los octavos de final de la Copa Libertadores. Luego de unos días de negociación, Cerro Porteño logró convencer al Toluca y terminó haciendo un gran negocio, al menos por ahora, ya que solamente va a pagarle una parte del salario al futbolista. Zamudio no será tenido en cuenta en el equipo mexicano para la próxima temporada y eso facilitó que el ciclón pueda lograr un préstamo sin costo, pero con opción a compra a los 12 meses. Además, Toluca le seguirá pagando una parte del salario, mientras que Cerro le deberá pagar el resto del sueldo, más premios. Según el agente del jugador, el equipo paraguayo tuvo que hacer un gran esfuerzo para ceder su parte. El Toluca se adaptó a lo que quería Cerro y obviamente el equipo paraguayo agrandó un poco más su presupuesto para cumplir con lo que pedía el futbolista.